Hoy te traigo una buena y una mala. Al mirar mis vídeos la gente se piensa que este lugar es simplemente maravilloso. Y yo creo que esto es una consecuencia de lo que pasa últimamente con las redes en las que uno muestra la parte linda del asunto. Por ejemplo, cuando la flor está abriendo, los pajaritos que cantan, las mañanas frescas con un sol que te acaricia la cara. Todo eso es muy cierto, pero no solemos mostrar el otro lado. Como muchos me preguntan acerca de terrenos para comprar en la zona, de si se consigue alquiler, de si se consigue trabajo, se me ocurrió hacer este vídeo mostrándote parte de la realidad y también parte de lo que a vos tanto te gusta ver, que es la feria. La fiesta de todos los sábados. Si no te suscribiste al canal, hacelo porque a mí me ayuda mucho y difundí mi contenido. Y sobre todo, ¿sabes qué? Seguí contándome porque yo leo todos tus comentarios y me van inspirando, como en este vídeo, a contarte un poco qué es lo que pasa en realidad. Vamos a ir a la feria y voy a ir mechando mis percepciones para que después todos podamos tener un balance. Tenía ganas de ir a los puestos gastronómicos que tanto me pediste, pero la verdad es que llegué tarde y a esa hora los puestos ya se estaban levantando. Así que decidí ir de nuevo a la parte de los artesanos y mostrarte cosas que nunca había visto. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Lubra. Eduardo. Eduardo. Yo soy Marisa. ¿Qué tal? Y me quedé muy fascinada con estas obras porque son como obras de arte. Bueno, muchas gracias. Te estaba escuchando que no es cerámica grés. ¿De qué es? No, es losa. ¿Y qué diferencia hay? La losa es más porosa y evita, por ejemplo, que se parta a la acción del calor, pero es más resistente. O sea, esto lo pones en el horno. En el horno y funciona tranquilamente, sí. ¿Y estas texturas también? Y bueno, las texturas están dadas porque yo trabajo con esmaltes artesanales que los hago yo. También trabajo con una arcilla que la hago yo de la montaña y la combinación con el horno a leña, que da una atmósfera distinta a lo común que es el horno eléctrico. Produce distintas texturas. Según el humo, reduce el óxido de cobre, que es uno de los componentes que está formado de esmalte y puede llegar a dar rojos, que son piezas súper únicas. En una horneada puede darse tres o cuatro piezas, pero es una técnica ancestral, hornear la leña. ¿Y de quién aprendiste? Y yo fui aprendiendo de mí, de muchísima gente, he recorrido todo el país, llegaba hasta Perú estudiando cerámica. Y bueno, hay treinta y pico de años haciendo cerámica, vas aprendiendo en los distintos lugares. Fui aprendiendo de todos, hay profesores en todos lados. Y me decías que vivís en Quebracho Ladeado. Ahí tenés el taller. Ahí tengo mi tallercito hace tres años. O sea que la gente puede contactarte para ir ahí. Me puede contactar, no, para ir ahí todavía no, pero me puede contactar para comprarme mercadería por a través de Instagram. Se llama Cerámica en el Monte el producto. Lo vamos a poner. Yo pongo todos, en la cajita de descripción pongo. Dale. ¿Y esto para qué es? Esto es un colador para lavar frutillas, por ejemplo. O para pequeñas cantidades de arroz. Bueno, es un trabajito hecho a mano. Esto es una decoración, una esculturita, digamos. O sea, vamos combinando trabajos en las distintas técnicas de cerámica. Por ahí hay torno, por ahí hay molde, por ahí hay colada, o sea, por ahí hay plancha. ¿Y cuánto te lleva a hacer una pieza, por ejemplo? Y más o menos, para que tengas una idea, porque se trabaja en grupo, en conjunto. Más o menos un paño así, tardamos 15 días en hacerlo. Es un trabajo muy, muy intenso y sobre todo la hornea de la leña, porque tenés que estar, primero juntar la leña, que es bastante cantidad. Después, estar 6 horas a 7 horneando. Y esa es una técnica, porque no es echar leña, sino que tenés que saber cuándo echarla. Por ejemplo, hasta los 500 grados tenés que tener cierta temperatura para que las piezas no se arrebaten y saquen la humedad. Y después sí, empezás a elevar la temperatura echando más leña, combinando, tratando de que no se vaya en exceso, porque se pierde el calor y la combustión no resulta. Entonces tenés que tener unos componentes de cómo hornear para que salga la pieza. Y siempre es como un riesgo, ¿no? Y es la magia de la cerámica leña, ¿no? Es el riesgo, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, porque además el esmalte, que es monococción, depende de la temperatura ambiente, que tenga más espesor o menos, y eso es tener el artesano, vas logrando el objetivo que vos querés. En realidad la cerámica deberíamos tener un objetivo y lograrlo, ¿no? Que es lo más difícil, pero bueno, es un camino de vida, que para mí es maravilloso. Qué lindo. Es eso. Muchas gracias, hermano, te felicito, hermoso lo que haces. Muchas gracias. Gracias. Yo te cuento, cuando vine a ver esta casa por primera vez, el mandarino estaba lleno de mandarinas, el limonero estaba lleno de limones, los frutos eran así de grandes. Eso me hizo pensar que en este lugar el agua era algo accesible y que teníamos agua y si yo hubiese visto la casa en las condiciones en las que estamos hoy, yo no la compraba. Te pido que no me sigas diciendo que siembre agua, porque estuve investigando, hay mucha gente que está haciendo la prueba, por ejemplo, en la huerta de Iván, que es un canal que yo sigo y que recomiendo porque me encanta cómo encara los temas con mucha realidad. Bueno, él está haciendo una siembra de agua. Si a él le da resultado, yo el año que viene lo voy a hacer, pero no es una metodología que vaya para cualquier lugar donde no hay vertiente, por ejemplo, donde hay tanta sequía y además estamos tan alto, tan lejos del agua. Porque una cosa es estar en plano, en un terreno, no sé, a 200 metros sobre el nivel del mar y otra cosa es estar a 900, como estamos acá. Entonces, el acceso del agua se hace más como difícil. Todos esos árboles que yo vi cuando llegué, hoy están secos. ¿Y por qué no los regamos? No los regamos porque el agua que nos llega de la municipalidad es muy poca, porque tenemos que llamar un camión para que nos llene los tanques para nuestro uso personal. Y el reciclado del agua que sí hacemos es para las florcitas, las plantas que rodean la casa y aquellos árboles que están lejos y que naturalmente se mantienen con una lluvia cada dos o tres meses, hoy no se pueden mantener. Y ese es un tema que hay que tener en cuenta, porque si bien abajo en el pueblo hay agua, también hay una crisis hídrica y también están pidiendo que se controle, se controlen los riegos del pasto, llenadas de la pileta. Es todo un tema que yo creo que hay que pensarlo muy bien antes de decidir dónde te vas a mudar. ¿Estos los haces vos? Sí, esto es todo la elaboración de los sellos y la hoyo. Desde la goma hasta la madera y después el... La goma se llama polímero, es un gel que es fotosensible a la luz y bueno, viene eso, en consistencia de gel y lo que se hace es que se hornea en un hornito de luz UV con la filmina, con el diseño, digamos. Y después tiene como un proceso de limpieza donde se levanta todo lo que la luz no endureció y se levanta todo lo que sería lo hueco en el sello. Y después se monta en la madera. ¿Y con qué lo usás? O sea, tenés que tener una tinta especial. Sí, lo podés usar con... en realidad es la tinta de sello común, que es una tinta de sello que se compra en cualquier librería. Como las de antes. Sí, tinta de sello al agua, la aplicás en una almohadilla. Yo tengo estas y tengo unas almohadillas redonditas como esta de acá. Sí. Ahora vienen un montón de formatos y se pone un chorro de tinta y con eso podés aplicar en papel, en tela, en cartón, en madera. Acá hay unos estampados en maderita. Ah, qué lindo. Sí, como bastante... ¿Y trabajás por encargo? Sí, hago sellos personalizados y a medida, hasta 14 centímetros. Nada, ideal para bolsas, para cajas de zapatos, para pizza, cajas de repostería. Una buena manera de dejar de usar la impresora, ¿no? Sí, son más ecológicos y a la vez es más económico a la larga, digamos. Sí. Porque lo podés aplicar eso en un montón de superficies. Hermoso. ¿Y estos cuadernos? Estos cuadernos es algo que empecé a hacer ahora, hace poquito, porque yo soy grabadora, digamos, soy profe de artes visuales y me especializo como en grabado. Sí. Entonces, un poco retomando un viejo amor, que es la silografía. Entonces, esto es una silografía que es un tallado en madera y lo estampo con prensa. Y después, están cocidos a mano, con una costura muy sencilla, en papel de 70 gramos, un papel para dibujar o para escribir. ¿Y esto sería como la técnica madre de esto? Sí, es como una cosa más antigua, digamos. Es una de las primeras técnicas de reproducción. Porque a esto vos tenés que hacer un tallado. Haces un taco de madera y después se entinta y se imprime. Yo tengo prensa de grabado, pero podrías imprimirla directamente con una cuchara. Si uno quisiera hacer como un método casero, no tenés la prensa, estampás, entintás la matriz y estampás con una cucharita. ¿Qué es apretar? Le das presión, claro. Le das dando presión y se traspasa, digamos, al papel. ¿Y a una tela también se podría? Sí, lo que pasa es que en tela sí es necesario como una presión mayor y por eso recomiendo la prensa en ese caso. Sí, hago varias cosas. La verdad que ahora vine con esto más sencillo porque vengo de Merlo, pero hago cartucheras estampadas también con esta técnica. Hermoso, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Otro tema es el tema de los incendios, que ese sí yo ya estaba alertada porque todo el mundo sabe que Córdoba en cierta época del año se prende fuego. Vaya a saber porque mucho lo explican acá en ese video que te dejo por acá que hice con los vecinos de La Champa, que es una brigada de vecinos que trabaja para mantener el monte, para cuidar cuando hay incendios, hace un apoyo a los bomberos. Es un video divino que no tuvo mucha repercusión, así que yo te pido que ese video lo vayas a ver, que lo apoyes y lo difundas, porque es gente como nosotros que lo hace por amor al espacio en el que vive. Ya antes de venir para acá, en Corrientes, un año antes de que viniéramos, se incendió media provincia. O sea, no es solo de Córdoba, es algo que puede ocurrir en cualquier lado. Pero acá específicamente es vivir como con la soga en el cuello, como decir, bueno, a ver qué pasa, hay que estar muy atento, hay que cuidar de apagar la última cenicita, si te hiciste un asado, si hiciste un fueguito. Cuando uno vive en la ciudad, siente que las instituciones están ahí, y que están todos los vecinos, y acá no, acá estás solo. O sea, sí, si se prende fuego, hay un vecino allá lejos que va a ver un humo, va a llamar a los bomberos, pero no te podés distraer, tenés que estar atenta, atento, y eso hace también que esa fantasía de vivir relajado en la naturaleza no sea tal cosa. Yo no te quiero pinchar el globo, o sea, me encanta que estés pensando en otras alternativas que vivir donde vivís y no estás contento donde estás. Pero te lo tengo que decir, porque si no parece que fuera como el mundo real y el mundo ideal. Y eso no es así en ningún lado. En todos lados tenemos cosas que afrontar. Es bueno saberlas para ver si uno las elige, si las va a poder asumir, y va a poder comprometerse con ese tipo de vida. Sí, soy yo el que tejo. También mi compañera hace lo mismo y también otras de las cosas que ven acá en la mesa. ¿Y vos quién te enseñó a tejer? Comencé con una señora de origen boliviano. En realidad empezó primero mi compañera y después me integré yo, haciendo lo que es tapices. Y después fuimos avanzando y cambiamos de profe. Entonces la otra profecilla nos enseñó todo lo que es telar de peine y otras técnicas. Entonces bueno, yo seguí con lo que es el telar de peine y algo menos en tapices. Y mi compañera ya ha hecho otras cosas que es dos agujas, crochet, bordado mexicano. Pero básicamente es todo en telar. Telar. ¿Esto es telar qué? ¿Y esto es telar? Claro, pero esto es bastidor. Ah, viejo. Esto es el telar de peine, el telar María. Y esto es el bastidor que es el de mesa con los clavitos. Sí. El rectangular, en estos casos, o cuadradito. Y por ejemplo este, esta manta, el emblema de los polvos originarios, la huipala, es de una plaza y media y son bastidores de 20 centímetros cada uno, unidos en crochet y con una base de polar. ¿Y esta es otra manta? Esto es otra manta que es pie de cama, puede usarse para un sillón. Sí. Esto es crochet. Divino, con juego de... Viene con los almohadones, Esto lo hace mi compañera. Esto yo acá no sé tejer, el crochet no sé, ¿no? Y dos agujas tampoco, sí, sí. Te falta. No, no lo pude, no lo pude, no lo pudo, no sé. Pero el telar, sí, el telar me encanta porque realmente yo me siento ahí a tejer, a cortar lana, es un trabajito importante, ¿no? Porque te lleva mucho tiempo. Porque fíjate que una manta de esa te lleva 100 hebras de 5 metros 20 cada una. O sea que de a una, viste, cortando, después enhebrando. Es un trabajo mental, de descanso mental. Vos bajás todos los cambios, no es que bajas un cambio, bajás todos. Sí, 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 el telar es hermoso, es hermoso. ¿Y vos viven acá ustedes? En Dolores. En Dolores. En Dolores. ¿Y estás hoy también de visitante? Estoy de visitante como último día, aparentemente, así que vamos a ver si hay un... Bueno, pero la gente te va a seguir por el Instagram. Por el Instagram, sí. Sí, porque hoy me tocó hacer todos visitantes porque llegué y empecé a ver otros puestos. Dije, qué cosas lindas que hay hoy que no había visto. Y bueno. Sí, estuve viniendo, creo que este el sexto sábado que vengo, y bueno, vamos a ver si nos ilumina el universo, nos ilumina y puedo seguir viniendo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muy lindas las cosas. Esto es mucha paciencia, es hermoso hacerlo y bueno, es mucho trabajo, pero lo hace con amor. después la gente que lo usa, usa algo que hizo otra persona con dedicación. Eso lo vemos y lo pensamos porque cuando se vende un tapiz o se vende una manta y dice, mirá, me voy a Neuquén, me voy a Córdoba Capital, esto se va, lo vas a ver en una pared, no sé, en Río Negro. Y a vos te emociona porque realmente un trabajo que vos hiciste en tu casa, tranqui, con toda la la adrenalina puesta ahí porque realmente el que no teje no sabe lo que es esto. Y eso es, por eso es tan importante difundir el trabajo de los artesanos porque no es lo mismo, no es que es hecho nada, por una persona, sino más como fabricante, no, que el artesano está metido con el trabajo. Vos sabés que yo últimamente cuando el otro día por ejemplo saqué una que hoy no la traje y hice una de hilo, hilo de algodón, una pasmina y subí un videíto cuando la corto, cuando estoy cortando la lana que termino y entonces empiezo a sacarla, 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 sacarla todo, o sea, que la gente vea, que la gente vea que realmente es un producto hecho, hecho por uno, o sea, que realmente le ha puesto las ganas y no es un artículo comprado, porque hay gente que piensa que es comprado y no, realmente no saben el trabajo que hay detrás de eso. Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes. Ojalá que te pueda volver a ver. Sobre todo los artesanos me preguntan mucho cómo conseguir un puesto en la feria que es tan hermosa y yo siempre les digo vayan a hablar con la municipalidad. Hay una web que dejo acá abajo para que puedan consultar. Lo que yo sé es que la municipalidad le da prioridad a los habitantes de Las Rosas, luego a los que están en los pueblos cercanos y así se va extendiendo hasta llegar a veces a encontrarte gente de San Luis, algunos de Merlo, de carpintería. Trasla Sierra es una zona hermosa para visitar durante todo el año. Nunca hay temporada baja del todo. Hay temporada media y temporada alta. La plaza siempre está cubierta por puestos hermosos y el hecho de que gente de Merlo, por ejemplo, quiera tener un puesto en la feria de Las Rosas también nos habla de cierta carencia o de cierto desequilibrio en lo económico. Y este es el tercer punto donde mucha gente me pregunta ¿se puede vivir económicamente? Para eso yo te dejé un video contándote de qué vivo yo, pero yo no soy un ejemplo porque cada uno tiene su tarea, su función, su oficio. Dentro de lo que es mi tarea que trabajo por internet me puedo arreglar con eso y con Casa Oniria que ya sabés que es una cabaña para alquiler. Pero la gente que tiene no sé otro trabajo o que dejó un negocio en su ciudad y que se quiere venir a instalar acá no sé si le va a ser tan fácil. Este es un lugar que creció muchísimo en poco tiempo y que hay mucha gente que se está tratando de reubicar, de reinventar. el zapatero de la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. ¿De dónde aprendiste este oficio tan especial? Me lo enseñó mi madre. Ella era paradora primera en una fábrica de zapatos blanco hermano si mal no recuerdo que en Córdoba y bueno fue aprendiendo otras cosas del oficio hasta que bueno después tuvo que dejarlo por la familia y demás pero cuando fue más grande después volví a retomar el rubro ya siendo grande y bueno yo al verla que tenía esa habilidad le dije que me enseñara y bueno me enseñó. ¿Y todo esto es lo que te enseñó tu mamá o vos ya dijiste rienda suelta a tu imaginación? Claro no ella me enseñó digamos lo básico y yo después me perfeccioné en otras cosas porque en realidad ella se especializaba en aparado pero ¿Perdón? ¿En qué? En aparado el aparado es la costura que se hace a la capellada la capellada es la parte superior de los calzados ¿Esto? Eso es lo que ella se especializaba si bien fabricaba digamos tercerizando bueno yo lo que hice fue aprender todos los otros pasos para para fabricar para fabricar todo el calzado de principio a fin así que bueno tuve que aprender de diseño tuve que aprender todo lo que es la moldería pero lo aprendí de forma autodidacta ¿Y son muchas máquinas que hace falta para...? No tantas no tantas depende en realidad del método de fabricación que use cada fabricante en el caso mío son bastante artesanales la única máquina grande que uso es la de aparado justamente la que hace la costura después todo lo demás se hace a mano y bueno hay algunas cosas que la mayoría digamos de lo que es borseo lo fabrico absolutamente de forma manual yo en persona y bueno hay otras cosas que las hacemos con un taller amigo con el cual trabajamos en conjunto somos varias personas ¿y los diseños quién los hace? me llama la atención los colores y todo cómo lo haces mira los diseños en realidad son lonas estampadas de lo que es colorido después por ejemplo hago diseños por ejemplo los borsegos que son camuflados que están allá en la punta bueno recién no se enfocaban eso es una creación propia que lo que hago es tomar digamos con criterio algunos materiales que tienen que ver con otros materiales que me parece que pueden combinar como en ese caso que es caucho de cámara de camioneta con tela antidesgarro con un diseño de camuflage y una base que conseguí que también era justo camuflage que hacía con posee y bueno las uní hice ese diseño y así van surgiendo distintos diseños pero digamos una diferencia entre ese borsego y un borsego comercial ese es más fuerte yo trato de siempre poner los mejores materiales y la mejor forma de confección por ejemplo dobles costuras o incluso a veces cuádruples costuras con digamos remaches que el remache es cuando la máquina pasa en una dirección y luego vuelve a pasar sobre la misma dirección de forma tal que los nudos no se desaten ni digamos se descosan después bueno puedo hacer con punteras de acero o punteras de teflón para tricking utilizo bases de marca en algunos casos en otros casos para abaratar algún costo por ahí se usan bases de buena calidad pero quizás no de marca para no pagar tanto por marca pero eso depende mucho del gusto del cliente y bueno y también para el uso que se le va a dar al calzado cuando es por ejemplo para un uso industrial se usa una base de muy buena calidad que cumpla con los requisitos con las normas ISO y demás yo hago producción para tener en stock y para que la gente pueda llevarse en el momento calzado y trato de tener siempre talles variados si bien los diseños por ahí justo coincide que el número de una persona no es quizás el modelo que más le gustó de otra pero como son todos muy lindos generalmente la gente se termina decidiendo por alguno porque la verdad que son todos muy bonitos digamos se trata obviamente siempre de que combinen los colores que sean colores llamativos bonitos que sean aptos para ser combinables con otras ropas pero después se pueden encargar por supuesto si a vos te gustó por ejemplo ese diseño pero no lo tenemos en tu número podemos fabricarlo en tu número y te lo enviamos a cualquier parte del país ¿y esto es lavable? es lavable si se pueden lavar con un cepillito con agua nomás o si la mancha por ahí es un poco más rebelde con un poquito de detergente se pueden cepillar y salen porque es una lona estampada no es pintada a mano que me encantaría he hecho cosas pintadas a mano y se cubren con una laca especial para que tampoco se despinten pero bueno con las lavadas y demás el pintado a mano no es lo mismo que el estampado el estampado es como que dura mucho más bueno muchas gracias ya están cerrando te mostré muchas cosas nuevas y también cómo veo yo la realidad en serio que es hermoso venir aquí de vacaciones y ya ves cómo es de importante el turismo para las personas que hicieron el cambio apoyanos con tu presencia y obvio con el cuidado del monte y sus recursos vení atrás la sierra para inspirarte y luego encontrar cómo hacer los cambios que necesitas en tu vida no busquemos la armonía afuera la belleza la paz en el paisaje el camino es siempre hacia adentro y en donde estés recordá a disfrutar porque la vida es hoy chau nos vemos la próxima